Se queda Blaine Martínez, el Imbajeroon 50 que... ¡No, ni no! La confusión que es enorme y por supuesto que también se fía de toda la defensiva de Gris. ¿Cómo hace el perro? ¿Cómo hace la gallina? ¿Cómo hace el pato? ¿Cómo hace el cerdito? ¿Cómo hace el caballo? ¿Cómo hace el león? ¿Cómo hace el gato? ¿Cómo hace el perro? ¿Cómo hace el oso? ¿Cómo hace el elefante? Déjate ¿Cómo hace la rana? ¿Cómo hace la rana, hijo? ¿Cómo hace la rana? ¿Cómo hace la rana? ¿Cómo hace el caninón? ¿Qué? 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 ¿ bunlar? ¿Qué? Gracias por ver el video.